Mujer Ángel Si no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esta intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esta intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Ay, dale, mi hijo Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Y no es así nomás No pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene chiquitito No estás a gusto, está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le bus Este siguiente tema es un tema muy especial para mí Porque es el primer tema que me aprendí a los ocho años Un tema que me enseñó mi madre Y con el cual mi padre me hacía concursar Esta es para recordar aquellos momentos, papá Ay, le va, papá Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está yendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Me está yendo tonto Me está yendo tonto No llega el olvido 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 Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma separo Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu fuego Más en tu fuego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Más en tu fuego Más en tu fuego Más en tu fuego De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma La dignidad De no caer La dignidad De no caer Más en tu fuego Más en tu fuego Que algún día Si Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción Ante la gente Soy capaz hasta De actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo No mancharte La camisa No pedirte Más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo No dejar ninguna huella Ninguna evidencia De que yo estuve ahí Te prometo No ser exigente Te prometo Ser paciente Y esperar A que tú regreses a mí Con paciencia Esperaré Hasta tu regreso Solo dime Que tendré De premio Un beso Y que me amarás Sí que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte Al ofrecerte una relación Al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo Con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame So, ¿qué dices? Amiga si lo ves dile que tú me has visto Y orar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Sin él Amiga si lo ves dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga si lo ves dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa acabar a mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves 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 Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vuela del aplauso La que vive cantando La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Mariposa de barrio Mariposa de barrio Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Thank you, God Empezamos entonces, ¿no? Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chupe Me los echaré a toditos Esta noche me echó Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también él va para adentro No, no, luego no les gusta A los presidentes No me como Y aunque me digan chupitos Uno de patrón me aviento Tráiganmelos a todos Todo mi hijo Todo mi chupero amigo No, pues qué pedo Que José Cuervo El presidente El chupino de Bucana No me hagan también Si se descuidaba un Julio Me lo echo con limoncito Y al que esté criajimador Le doy un reempujoncito Y andando bien entrada Bailaré de cartoncito Cazaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Ya después de algunos ausas Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Pueda la ropa Me sorbe Borracha y encuerada Mijo Qué bonita vida Si se cansan mis amigos Le sigo con el de hornitos Y al compa de la herradura Que me dio unos piquetitos Pérez, pérez Dijo poco a poco Ahí traigo el micrófono, güey Ya son tres generaciones Que viven de borrachitos Ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una atarantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar? Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Ahora sí De verdad te me vas Tu boleto no tiene regreso Mentiras te hicieron morir Este amor tan bonito y sincero Pero ahora tú te vas de aquí Te me vas pero que sea bien lejos Ya lloré y supliqué por tu amor Ya lloré y supliqué por tu amor Pero eso a ti no te importaba Cuando yo te daba mi querer En mi cara en mi cara En mi cara de mí te burlabas Pero ahora me toca reír Al mirar tu vida destrozada Y te vas y ahora te me vas Te me vas pero mucho a la feria Pues si tú te quieres divertir Allá podrás hacer lo que quieras Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Tu boleto no tiene regreso Te burlaste y reíste de mí Ahora tendrás que pagar por eso Ya lloré y supliqué por tu amor Pero eso a ti no te importaba Cuando yo te daba mi querer En mi cara de mí te burlabas Pero ahora me toca reír Al mirar tu vida destrozada Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Te me vas pero mucho a la feria Pues si tú te quieres divertir Allá podrás hacer lo que quieras Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Tu boleto no tiene regreso Te burlaste y reíste de mí Ahora tendrás que pagar por eso Ay, esa no Esa no porque me veo Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Preferiría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Me acuerdo de ti Me estás huyendo Peracito Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Como extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti ¿Para qué? ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Y no pienses que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí Nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor Voy a sufrir? Y ahora píquese solo, mijo A ver si se alcanza Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí Nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor Voy a sufrir? No, mijo 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 Les deseo lo más bueno a los dos Pero si te haces llorar A mí me puedes hablar Yo estaré contigo cuando triste estés I'll be there any time you need me By your side to dry away Every teardrop that you've cried And if she ever leaves you blue Just remember I love you And I'll be there before the next teardrop falls I'll be there baby I'll be there before the next teardrop falls Cuando tú me necesites I'll be here Yo estaré cuando me necesites A tu lado para borrar cada lágrima que hayas derramado And if she ever leaves you blue Just remember I love you And I'll be there before the next teardrop falls I'll be there before the next teardrop falls Yo soy la novia del plebe De aquel plebe sinaloense Que en la cantina el dos de oros siempre se encuentra presente Con su compa de Durango toman copas de agua ardiente Me dicen amapolita por picosa y distinguida Y si ven que me defiendo mi raza es muy aguerrida A nadie le pido nada Solita voy para arriba Soy nacida en California Mis padres son sinaloenses Yo no niego mi cultura Tengo la sangre caliente Para mí la vida es Un río con fuertes corrientes Mi crianza fue muy humilde Yo me crié entre la plebada Es muy cierto que fui pobre Y se los digo a la brava Pero sigo siendo plebe No me avergüenzo de nada Mi compañera Cristal En Mexicali es nacida Es de las que no se rajan Carga la frente pa' arriba Querida del de Durango Amor que nunca se olvida Unas bohemias en hielo Dejenes y una botella Que nos toquen los corridos Con la rebelión norteña Y que brinden con nosotros Las amigas barranderas Ya se despide de todos Su amiga la amapolita Voy a bajar el regalo Que el plebe me dejó ahorita Recuerden que se se baja Con remino salidita Déjame volver 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 Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré Otra forma Más sincera De decir Déjame Volver Volver Contigo Contigo Yo no puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Déjame volver Volver Contigo Contigo Te lo pido Mordiéndome Mordiéndome los labios Mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa El que dirá Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de vera Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava Conmigo Pero déjame volver 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 Contigo Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe Que no es nada para ti Déjame volver 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 Contigo Y seré tu ruiseñora Maestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Que te amo Quieres más Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame volver 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 Contigo Tray No Ciérrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya no sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver ¡Ay! 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 Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver Y yo siempre te mire No vas a volver Yo siempre te Königable Deb이죠 Suerte ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niño a tu ventana, no seas ingrato Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que esto es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Así se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal cariñito lindo no seas ingrato Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que esto es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quieren hasta se llora Ven hermano sirveme unas No mi amor mira Jenny yo no te puedo dar más tragos Además carnala ¿Tú por qué tienes que andarle llorando a los hombres? Espérame espérame Si los amores son como las olas Déjenmela, déjenmela en paz Porque los amores así nos dejan A ver, siérvanle el trago y saludos Saludita carnala Saludita carnala Ven hermano sirveme unas Pero dobles que ahora traigo Lo macho muchas ganas De tomar, emborrachar Brother siéntate conmigo Yo se bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares Te las quiero platicar Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto En mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver siempre copa y copa Olvido en ese mal amor Pues que acaso Las mujeres no tenemos el derecho De tan bien como los hombres Embriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Esto es mi tiempo Esto es la diva Esto es la diva Esto es la diva Sigue hablando mi amor ¿Qué? Toma esto Ay, pelón Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Él mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver siempre copa y copa Olvido en ese mal amor Pues que acaso Las mujeres no tenemos el derecho De tan bien como los hombres Embriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Ven hermano Sirveme una A sus órdenes de paz Salosita All right Resulta que ahora nada Algo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para que tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti Y de mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Pero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer Que qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di Hoy sería otra cosa si hubieras venido Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di Diste mi querer Y hoy no puede ser Y hoy no puede ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Hoy el mundo está de luto Todos muy tristes están Una estrella para siempre Ha dejado de brillar Nos quitaron a Selena Su sonrisa ya no está Ella va camino al cielo Diosito la espera Con gran amor se entregó Y el mundo entero conquistó Y el dolor que nos dejó Solo puede calmarlo Dios La vida no es para siempre Es un préstamo nomás Tú cumpliste tu destino Aunque querías hacer más Pero solo Dios lo sabe ¿Por qué? Porque te quiso llevar Has dejado aquí en la tierra Un vacío que jamás Nunca más podrán llenarlo Siempre será tu lugar Y si Dios te da permiso Cuídanos de dónde estás No olvides que te queremos Aunque te hayas ido Salud en la tierra Y si Dios te da permiso Yo con oro escribiré El nombre que tú llevaste Bello nombre de mujer ¡Suscríbete! 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 Que me diste cariño de más No te lo niego Y tendré que pagar por tu amor También lo acepto No me niego a pagar tu calor Porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón Porque no tengo Debo, no niego Pago, no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí ¿Qué te puedes llevar de valor Si nada tengo? ¿Qué te puede comprar mi dolor Para venderlo? Para venderlo Debo, no niego Pago, no tengo Pago, no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Lo que te debo Ya me voy Y te decides o no Porque no vuelvo ¿Y con qué te pago? Pago, chiquito Pago, chiquito ¿Qué te debo, chiquito ¿Qué te puedes llevar de valor Si nada tengo? Pago, chiquito Que te puede comprar mi dolor Para venderlo Debo, no niego Pago, no tengo ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí Tal vez pueda pagar con amor Lo que te debo Ya me voy Y te decides o no Porque no vuelvo Dale, dale, mijo Hablemos claro Por favor, hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados No empecemos Como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga? Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas? Y le buscas Y le calas ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo Que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Ya saben hijo Busquenle chiquitito No estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga? Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas? Y le buscas Y le calas ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz Quizás en el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo Que te vaya bonito Si no es así Si no es así No más No pienses en volver Cálele mijo Cálele mijo El sol El sol nos alumbró Nuestro amor está prohibido Pero no en mi corazón Pero no en mi corazón Todo he perdido Y aunque me critique Así soy feliz contigo Y por amarte tanto Invento tantas cosas Por besarte Y crees que más mis ansias De tenerte Y muero en las noches Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama ¿Qué es lo que le digo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Tanto como yo te extraño Por amarte Por amarte tanto Invento tantas cosas Por besarte Y crees que más mis ansias De tenerte Y muero por las noches Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Y es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Se invito a mi frío Tanto como yo te extraño Tanto como yo te extraño Yo soy como yo te extraño Yo soy como me ves Paloma en libertad Que le roba a la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees Tanto como yo te extraño No tengo que ocultar No vivo con prejuicio Mi temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Muyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Apasionada Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla Y pero así Soñadora Romántica Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos Ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Que se enamora Ouyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Que cuando ama Se entrega Se entrega Sin medida Toda 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 No sé Si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla Y frágil Y frágil Soñadora Y frágil Soñadora Te encontré Te encontré Abandonado En el suelo Olvidado Del reino De Dios Yo viajaba En mi trono De reina Bajé la escalera Y te levanté Te llené De tesores Y besos Pero tú Me pagaste Muy mal Ya lo dijo Muy bien José Alfredo Los hombres Al cielo No saben Mirar Pero mira Mírame 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 Y óyeme bien Arrodillate Frente A la reina Tu lugar Siempre Ha sido La tierra Fue un error Elevarte Ante mi Pero mira Mírame 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 Y ponte de pie Este amor No se va Con cualquiera Te me vas A bajar La escalera Y no intentes Volverla Subir Mírame Mírame Pero no No cabe duda Que es cierto Que el suelo Y el cielo No se han de juntar Pero mira Mírame 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 Y óyeme bien Arrodillate Frente a la reina Tu lugar Siempre Ha sido La tierra Fue un error Para elevarte Ante mi Pero Mírame 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 Y ponte de pie Este amor No se va Con cualquiera Te me vas A bajar La escalera Y no intentes Volverla Subir Poco a poco Me voy Acercando A ti Poco a poco Poco a poco Me voy Acercando A ti Poco a poco La distancia Te va haciendo Menos Yo no sé Si tú vives Pensando En mí Porque Yo Solo Pienso En tu amor Y en tus besos Qué bonito Es querer Como quiero Yo Qué bonito Entregarse Todito Completo Yo No sé Ni pregunto Cómo Es tu amor Porque A ti Como a mí No nos cabe En el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Me voy Acercando A ti Poco a poco Se me llenan Los ojos De llanto Qué bonito Qué bonito Es llorar Cuando lloro Así Por tu amor Junto a ti Y adorándote Tanto Tanto Cuento No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto. Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto. Por tu amor, me desvelo y vivo apasionada. Tengo un amor. Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de 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 mí. Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otro Te he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Y quien te ama en la vida así tan profundo Mis amigas comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque he sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Y quien te ama en la vida así tan profundo Y quien te ama en la vida así tan profundo Y quien te ama en la vida así tan profundo Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Te escriben y te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escriben y te necesito Ay, ya no le llores, Rosita Puro playa larga, mija Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó Para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho Que late Tan solo por ti Y así cantamos los Riberas Y así cantamos los Riberas Ah, que lo pillo Cómo lloró un borracho anoche Y ahí le va mi toro Y no es mentira No es mentira Dicen que por las noches Nomás se le iba El puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba El puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Cómo sufrió por él Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No tiene Amores, las piedras jamás, palomas, que van a saber, de amores, cucurrucucú. Cucurrucucú, cucurrucucú. Paloma, ya no le llores. 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 Y que viva la barca Jalisco, un pedacito de rancho donde mi padre nació Somos Rivera y que nos toque la tambora, la piedrecita, cuarenta cartas también Toquen la loba, el palo verde de bailar, y el sinaloense me lo voy a zapatear Ahí le va Rafa González de la joyería Sinaloa En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para avanzar a mi chato el que dice que me quiere En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para avanzar a mi chato el que dice que me quiere Ay 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 Pero ahí en torno ahora los invito hasta bolear Un poco de baja, Nora, porque diárimero es mi ama Para darle gusto al gusto a mi dinero sé gastar Arroyo no es mi otro rancho donde siempre he de parar Las parrandas que me agarro Terminan en Culiacán ¡Puro Rivera! ¿Y qué esperaban? ¡Petróleo! En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para amanzar a mi chato, el que dice que me quiere En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para amanzar a mi chato, el que dice que me quiere ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los espero ahí en Sonora y los invito a saborear Un poco de baja, Nora, porque Diaymero es mi amán Para darle gusto al gusto, mi dinero es de gastar Arroyondo es mi otro rancho donde siempre he de parar Las parrandas que me agarro Terminan en Culiacán Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué quiso el destino si ese amor es ajeno? Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo, lo quiero y también a mí me quiere Aunque no haya derecho, no lo puedo evitar Yo lo seguiré amando, ¿sabe Dios? Hasta cuando Hasta cuando termine este amor que es ilegal Es imposible, pero bonito Dios mío, tú eres testigo de cuánto nos queremos Este amor imposible y hoy me vas a ayudar Porque siento quererlo y mi amor va creciendo Solo tú eres quien puede nuestro amor separar Y yo ya quiero olvidarlo Y de mí, él ya se olvide Aunque no será fácil a su amor renunciar Porque tengo recuerdos y muy grandes recuerdos Que aunque pasen los años no podré yo borrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.